Hola amigos, hoy cocinamos risotto con calabaza y parmesano Ingredientes para 3 personas 250 gramos de arroz redondo 250 gramos de calabaza 1 cebolla picada 150 ml de vino blanco 700 ml de caldo de verdura 20 gramos de mantequilla 60 gramos de queso parmesano Aceite de oliva, sal y pimienta Ponemos el caldo a calentar, siempre que mantenerlo caliente Cortamos la calabaza en cuadraditos pequeños Sofreímos la cebolla con un poco de sal Cuando esté pochada, echamos la calabaza y el arroz Sofreímos durante 5 minutos sin parar de mover Añadimos el vino y dejamos evaporar el alcohol un par de minutos Echamos el caldo poco a poco Y movemos constantemente para que el arroz suelte el almidón Y nos quede un risotto mucho más cremoso Recordad que el caldo debe de estar caliente Probar por si hubiera que añadirle un poco de sal Pero tener en cuenta que después tenemos que echarle el queso parmesano Que siempre está un poco salado Cuando ya se haya absorbido todo el caldo Apagamos el fuego y añadimos la mantequilla El parmesano y un poco de pimienta Mezclamos todo muy bien Para que se funda tanto la mantequilla como el queso Es un plato muy fácil de hacer Y la calabaza le da un toque muy especial Si te ha gustado el vídeo suscríbete y dedito arriba Nos vemos en la próxima receta